Dicen que el amor es un ancla en este mundo revuelto y vuelto del revés Que puede que al ir perdiendo fuerza se haga más difícil vivir en él Y yo pregunto cómo se hace, solo quiero que pase este puto infierno Nadie debería tratar con ironía un asunto tan serio Puede que al doblar la esquina se presente una nueva oportunidad O puede que me roben lo poco que me queda de tacto y de dignidad ¿Qué crees que podría pasar si nos cruzásemos en la gran muralla china? ¿Quién se detendría y quién se alejaría mirando al suelo? Eso no lo sabremos, mi amor Eso no lo sabremos, mi amor Todo se resume en buscar a quien pueda vigilar tu sueño Todo pasa por buscar continuamente un oasis en este desierto De aquellos fuegos artificiales solo quedan chispas en la penumbra De aquel combate un par de fugiles maltrechos Nuestra casa iba a ser un palacio, nuestro equipo campeones del mundo Nuestras noches, nuestras noches más largas de todo el sur de Europa Y vamos camino de ser protagonistas en un libro de aventuras La nuestra iba a ser la historia más grande jamás Nunca No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desde este mirador, desde nuestro mirador Eso no lo veremos, qué amor Eso no lo veremos, qué amor Eso no lo veremos, eso no lo veremos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!